Namaste, bienvenidos a la clase 6 del reto de yoga, encuentra tu ritmo y fluye. Terminamos esta semana 3 con otra práctica de power yoga, seguimos trabajando resistencia, fuerza y potencia a lo largo de toda esta semana. Hoy vamos a trabajar en profundidad los brazos y nuestro abdomen, pero principalmente los brazos, la fuerza de brazos es esencial en la práctica de yoga. Vamos a ir preparando poquito a poco la semana que viene las posturas de equilibrio, la postura sobre la cabeza, sirsasana, que tan necesaria es la fuerza de brazos. Y por supuesto seguimos trabajando nuestro core, nuestro abdomen, que ya sabéis que sostiene gran parte de las posturas de equilibrio y es también fundamental en toda la práctica de yoga. De nuevo acércate hoy a agua, te enfrentas a una práctica un poquito más intensa, un poquito más dinámica y es muy probable que necesites beber un poquito de agua a mitad de la clase. Prepararos dos bloques, hoy los vamos a necesitar. Y por último te pido de nuevo un poquito de paciencia, son prácticas que pueden ser algo frustrantes, pues no todos tenemos la misma fuerza y a veces cuesta más de practicar, requieren más esfuerzo y sobre todo mucha más paciencia. Así que, como siempre, con intención, sin expectativas, las cosas llegan solas, pero hay que trabajar un poquito. Vamos allá, hoy empezamos de pie. Pies juntos, dedos gordos se tocan, trata de mantener tus pies alineados con la esterilla, agárrate fuerte en el suelo con tus pies como si fueran raíces de un árbol. Vamos a construir la postura de Tadasana desde la presencia absoluta sobre nuestra esterilla, siente como se activan tus pantorrillas cuando activas tus plantas de los pies. Siguen activándose tus cuádriceps, en consecuencia se activa tu abdomen que tira ligeramente atrás y arriba, crece hacia arriba. Siente que te tiran de tu coronilla hacia arriba, crece. Palmas de las manos hacia adelante, hombros relajados. Cierra tus ojos, vamos a tomar conciencia de cómo está nuestro cuerpo hoy. Inhala y exhala por la nariz. No olvides mantener tu respiración activa en estas prácticas más intensas. Te ayudarán muchísimo y te facilitarán mucho la práctica. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Bien, abro tus ojos, te deseo muy buena práctica. Vamos a empezar calentando nuestras muñecas, ya que hoy vamos a trabajar mucho planchas y mucho sobre las muñecas. De nuevo te recomiendo la práctica que tengo exclusivamente diseñada para fortalecer y aliviar dolores de muñecas. Y donde explico también el agarre correcto de las muñecas y de las manos en la práctica de yoga. Os dejo por aquí el enlace. Ahora sí, vamos a empezar. Sube tus brazos y moviliza tus muñecas hacia adelante con círculos. Cierra los puños. Mantén activo tu Tadasana, la postura de la montaña. No relajes tu cuerpo. Activa tu cuerpo. Ya estamos en una postura. Agárrate fuerte en el suelo con esos pies y mantén la respiración activa. Círculos hacia adelante. Moviliza esas muñecas, esas articulaciones, calentándolas. Hacia atrás. Cambia ahora la rotación de esas muñecas. Palma de la mano derecha hacia adelante. Estira la muñeca. Inhala y exhala. No olvides de respirar. Activa mucho tu abdomen y tira de la coronilla hacia arriba. Seguimos en Tadasana. Cambia el agarre ahora hacia arriba. Cambia de mano. Izquierda. Cambia hacia arriba. Entrelaza las manos y haz ondas hacia un lado y hacia el otro, movilizando tus muñecas. Profundizando lo que necesites. Cambia de lado. Ahora una arriba, otra abajo, una arriba, otra abajo. Bien. Relaja. Vuelve a Tadasana. Y ahora sí, vamos con Surya Namaskar A. Estilo Astanga. Estilo Astanga. En vez de Cobra, vamos a hacer Urba Mukha, perro boca arriba, que lo estuvimos viendo en la clase anterior. Recordaros que Urba Mukha es estirando completamente los brazos y elevando las piernas y las caderas del suelo, a diferencia de la cobra. Vamos a intentarlo. Vamos con tres saludos al sol. Inhala, sube los brazos por encima de tu cabeza. Palmas juntas. Exhala, pliega cuerpo desde las caderas y trate de apoyar las manos en el suelo, flexionando las rodillas, lo que necesites. Inhala, Ardha Uttanasana. Alarga tu espalda. Exhala, lleva la pierna derecha detrás. Mantén la respiración para la tabla. Rueda hacia adelante. Apoya las rodillas en el suelo y lleva tu pecho al suelo, manteniendo los codos pegados al cuerpo. Venga, vamos con Urba Mukha. Rueda hacia adelante. Empuja fuerte el suelo con tus manos. Estira brazos y eleva piernas y caderas. Urba Mukha. Hombros atrás. Mirada arriba y atrás. Exhala, lleva tus caderas arriba y atrás. Para formar una V invertida en el primer perro boca abajo de la clase. Exhala. Empuja el suelo con tus manos. Aleja hombros de las orejas y dirige tus esquiones hacia el techo. Recuerda flexionar las rodillas todo lo que necesites y elevar tus talones para mantener la espalda recta. Inhala, exhala. Dirige tu mirada hacia el ombligo. Inhala. Exhala. Inhala. Llega la pierna derecha hacia adelante. Exhala a la izquierda. Inhala. Alarga espalda. Enharga Uttanasana. Exhala. Pliega en Uttanasana. Empuja fuerte el suelo con las manos. Inhala. Sube. Urba Hastasana. Exhala. Baja. Samastitihi. Vamos de nuevo. Inhala. Sube brazos. Exhala. Baja brazos. Pliega desde caderas. Apoya las manos. Inhala. Alarga. Exhala. Pierna derecha detrás. La izquierda. Flexiona rodillas. Pecho al suelo. Inhala. Rueda hacia adelante. Estira fuerte los brazos. Urba Mukha. Caderas arriba. Exhala. Caderas arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Pierna derecha hacia adelante. Exhala a la izquierda. Inhala. Larga. Narda Uttanasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Empuja fuerte el suelo con las manos. Sube brazos. Exhala. Samastitihi. Venga, vamos de nuevo. Vamos pillándole poco a poco el ritmo a este Surya Namaskar. Inhala. Sube brazos. Exhala. Baja brazos. Uttanasana. Flexiona rodillas. Espalda recta. Inhala. Larga. Exhala. En una sola exhalación vamos a tratar de llegar hasta el suelo. Pierna. Pierna. Rodillas. Pecho. Inhala. Uttamukha. Estira brazos. Recuerda. Caderas arriba. Glúteos arriba. Mirada arriba y atrás. Exhala. Adho mukha. Esvanasana. Bien. Trata ahora de llevar el peso hacia el lado izquierdo, soltando la mano derecha. Adho mukha a una mano. Empuja fuerte el suelo con la mano izquierda. No te hundas. Activa fuerte. Flexiona rodillas y eleva talones si lo necesitas. Cambia de mano. Vamos al otro lado. Suelta la mano izquierda. Empuja fuerte el suelo. Empuja fuerte el suelo. Bien esa fuerza de brazos. Vuelve a domukha. Inhala. Pierna derecha hacia adelante. Exhala. La izquierda. Inhala. Larga. Enhartha. Uttanasana. Exhala. Uttanasana. Inhala. Inhala. Empuja fuerte el suelo. Brazos arriba. Exhala. Samastitihi. Seguimos con Vinyasa para tabla. Inhala. Sube brazos. Exhala. Baja desde tus caderas. Inhala. Larga. Exhala. Vamos a seguir practicando esto en una sola exhalación. Venga. Cordina. Derecha. Izquierda. Rueda. Rodillas. Pecho. Bien. Inhala. Rueda hacia adelante. Urba muca. Hombros arriba y atrás. Exhala. Adho muca. Caderas arriba y atrás. Vamos con esa fuerza de brazos. Con la inhalación desde aquí vamos a ir a la tabla. Inhala. Tabla. Lleva el peso hacia adelante. Tus hombros están encima de tus muñecas. No más delante y no más atrás. Abdomen muy, muy activo. Venga. Exhala. De nuevo lleva tus caderas arriba y atrás para adho muca. Inhala. Tabla. Bendura esa tabla. Exhala. Adho muca. Inhala. Tabla. Exhala. Adho muca. Inhala. Tabla. Bien fuerte ese agarre de manos. Exhala. Adho muca. Dos más. Inhala. Tabla. Exhala. Adho muca. Poco a poco. Inhala. Tabla. Exhala. Adho muca. Apaya las rodillas en el suelo. Lleva tus caderas atrás en balasana y descansa. Si lo que te está pasando por la cabeza ahora es decir no tengo fuerza y abandonar la clase, te aconsejo, te recomiendo que tengas un poco de paciencia. Que poco a poco irás cogiendo fuerza y lo que ahora te parece imposible y un mundo, muy probablemente en una semana cambie muchísimo, así que paciencia, paciencia. Vamos a hacer ahora una combinación para trabajar los chaturangas. Acércate al bloque, colócatelo más o menos ahí. Lleva tus caderas atrás en balasana. Estira los brazos hacia adelante. Bien. Con la inhalación, lleva peso hacia adelante, flexiona las rodillas, codos pegados al cuerpo, baja a chaturanga, hasta ahí. El bloque te marca el tope. ¿Por qué ponemos el bloque? Porque no queremos llegar hasta el suelo. El chaturanga acaba ahí. Siempre la medida es un bloque. Bien. Colócatelo un poquito más delante, más o menos a la altura del pecho. Y vamos a tratar de hacer 10 variantes de chaturanga desde balasana. Balasana, chaturanga, balasana, chaturanga o un push up, lo que vendría a ser un push up. Bien. Balasana. Venga, muy despacio, poquito a poco, si solo puedes hacer 5, haz solo 5. Trata de intentarlo. Venga, inhala, hacia adelante. Y codos pegados al cuerpo en chaturanga. Inhala, empuja el suelo, sube. Exhala, caderas de atrás. Inhala, adelante. Exhala, chaturanga. Estira brazos. De atrás. Hacia adelante. Baja. Estira, sube. Atrás. Combina con la respiración. Inhala. Exhala, baja. Con la inhalación sube, te ayudará muchísimo. Exhala, caderas de atrás. Bien. Hacia adelante, inhala. Exhala, baja. Inhala, sube. Caderas de atrás. Venga, vamos allá. 5 más. 1. Estira brazos. Lleva el peso detrás. Inhala. Exhala. Codos pegados al cuerpo. Inhala, sube. Exhala, atrás. Solo quedan tres. Venga, inhala hacia adelante. Exhala, baja. Pecho al suelo. Inhala, sube. Exhala, atrás. Inhala, hacia adelante. Exhala, baja. Inhala, sube. Exhala, atrás. Vamos con la última. Venga, que es la última. Inhala hacia adelante. Exhala, codos pegados al cuerpo. Inhala, sube. Exhala, atrás. Inhala, sana, relaja. Bien, buen trabajo. Inhala. Exhala. Vamos ahora con un tipo de push-up en esfinge. Ya lo hicimos en otra práctica. Lleva el peso hacia adelante. Apoya el pecho en el suelo. Y túmbate. Estira los brazos hacia adelante. Antebrazos en el suelo. Y desde aquí. Activa mucho tus piernas. Bien fuerte la barre de manos en el suelo. Estira brazos. Uno. Baja. Dos. Baja. Tres. Baja. Cuatro. Abdomen activo. Cinco. Baja. Seis. Baja. Siete. Inhala y exhala. Ocho. Venga, quedan dos. Estira. Baja. Baja la última. Estira. Baja. Relaja. Manos al suelo. Desde aquí. Empuja fuerte el suelo. Parabalasana. Empuja fuerte. Cadenas atrás. Inhala hacia adelante. Apoya los deditos en el suelo. Y lleva tus cadenas arriba y atrás. Adho mukha esvanasana. Vamos a seguir con una combinación. Inhala. Sube pierna. Inhala. Exhala. Flexiona la pierna y llévala a la frente. Inhala. Sube pierna. Exhala. Flexionada hacia el codo derecho. Inhala. Sube pierna. Exhala. Llévala. Crúzala por delante de la izquierda. Y trata de elevar tu brazo izquierdo hacia arriba. Bien fuerte el agarre de la mano derecha. Bien fuerte esa fuerza de brazos. Exhala. Baja. Y con la inhalación. Pierna derecha arriba y atrás. En adho mukha esvanasana. Vamos con la izquierda. Inhala. Sube la pierna izquierda. Exhala. Llévala hacia la frente. Inhala. Sube. Flexionada hacia el codo izquierdo. Inhala. Sube. Flexionada. Crúzala por delante de la izquierda. Bien fuerte él. Empuja fuerte el suelo con la pierna izquierda bien estirada. Y sube el brazo derecho hacia arriba. Inhala. Exhala. Baja. Inhala. Pierna izquierda arriba y atrás. Exhala. Baja. Venga, vamos a repetirlo dos veces más. Inhala. Pierna arriba. Exhala. Frente. Inhala. Arriba. Exhala. Por fuera. Codo. Inhala. Arriba. Crúzala por delante de la izquierda. Apoya fuerte la pierna. Empuja. Brazo izquierdo arriba. Exhala. Baja. Inhala. Pierna derecha arriba y atrás. Exhala. Baja. Izquierda. Inhala arriba. Exhala. Flexiona. Frente. Inhala arriba. Flexiona. Codo por fuera. Inhala arriba. Crúzala por delante de la derecha. Empuja fuerte el suelo con la izquierda. Agárrate fuerte. Inhala. Brazo arriba. Exhala. Baja. Inhala. Inhala. Pierna izquierda arriba y atrás. Exhala. Baja. Inhala. Exhala. Apoya las rodillas en el suelo. Lleva tus caderas atrás. Balasana. Relaja. Vamos de nuevo. Colócate de nuevo en la postura de la mesa. Apoya los deditos en el suelo. Y lleva tus caderas arriba y atrás. Adho mukha esvanasana. Inhala. Pierna derecha hacia adelante. Exhala. La izquierda. Inhala. Larga. Enarga. Uttanasana. Exhala. Relaja. Uttanasana. Bien. Inhala. Empuja fuerte el suelo con las manos. Palmas de las manos puntas. Exhala. Baja. Vamos allá. Vinyasa para suelo de nuevo. Inhala. Sube brazos. Exhala. Exhala. Baja brazos. Pliega desde tus caderas. Inhala. Larga. Exhala. Pierna derecha detrás. La izquierda. Peso hacia adelante. Rodillas al suelo. Pecho al suelo. Vamos a seguir practicando esto. Inhala. Estira brazos. Caderas arriba. Glúteas arriba. Pulva mukha. Exhala. Caderas arriba y atrás. Para adho mukha esvanasana. Vamos de nuevo con la combinación. Inhala. Pierna derecha arriba. Exhala. Flexiona de la frente. Inhala arriba. Exhala. Por fuera. Inhala arriba. Crúzala por delante de la izquierda. Empuja fuerte y con la inhalación sube el brazo. Exhala. Baja el brazo. Inhala. Pierna derecha arriba y atrás. Exhala. Baja. Vamos con la izquierda. Inhala. Sube la izquierda. Exhala. Flexiona de la frente. Inhala. Sube. Exhala. Flexiona. Fuera. Inhala. Sube. Crúzala por delante de la derecha. Empuja fuerte el suelo. Inhala. Sube brazo. Exhala. Baja. Inhala. Sube pierna. Exhala. Baja. Apoya las rodillas en el suelo. Lleva las caderas atrás. Balasana. Relax. Vamos ahora con delfines. Los delfines preparan la postura de sirsasana. La postura sobre la cabeza. Vamos allá. Poco a poco. Colócate en la postura de adho mukha svanasana. Apoya los deditos en el suelo. Lleva las caderas arriba y atrás. Colócate en un adho mukha cómodo. Flexiona rodillas y levanta talones si lo necesitas. Y desde aquí empuja fuerte el suelo con las manos. Aleja los hombros de las orejas. Y lleva los antebrazos hacia el suelo. Con la inhalación expira brazos. Fuerza de brazos completamente. Venga, vamos al suelo. Exhala. Inhala. Dos. Tres. Son diez. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Y diez. Estira brazos. Inhala. Exhala. Apoya las rodillas en el suelo. Lleva el peso atrás. Balasana. Venga, que ya estamos casi en el final. Vamos a repetir ahora delfines. Podéis hacer lo mismo o podéis complicarlo un poquito más o al menos intentar. Los siguientes delfines. De nuevo, antebrazos al suelo. Entrelaza tus manos. Libera meñiques. Y junta los pulgares. Ese agarre tiene que estar bien fuerte. Inca los antebrazos en el suelo. Realmente fuerza hacia adelante. La fuerza en las manos igualmente es fuerte. Fuerte. El agarre de brazos está fuerte. Activo. Apoya los deditos en el suelo. Levanta tus caderas en un Adhokasvanasana con antebrazos. Flexiona las rodillas si lo necesitas y eleva tus talones. Desde ahí, inhala y con la exhalación lleva tu barbilla hacia los pulgares. Inhala, sube. Exhala, lleva la barbilla a pulgares. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Si no, puedes repetir los otros delfines. Venga, cinco más. Uno. Dos. Tres. Mantén la respiración activa. Cuatro. Cinco. Seis. Relaja. Apoya las rodillas y lleva el peso atrás. Relaja. Balasana. Vamos allá con la última combinación desde plancha. Venga, que es el último esfuerzo. Ve de nuevo la plancha. Estira las piernas bien fuerte esa plancha. De nuevo, acuérdate, activa mucho tus brazos. Activa mucho tu abdomen. Por quince, vamos a llevar los antebrazos al suelo en esta combinación, estirando los brazos. Venga, son solo quince y acabamos. Baja brazos, sube brazos. Activa mucho tu abdomen. Dos. Activa abdomen. Tres. Cuatro. Fuerza de brazos, fuerza de piernas. Cinco. Empuja fuerte el suelo con las manos. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Solo quedan cinco. Venga, vamos allá. Uno. Dos. Acompáñame, no te rindas. Tres. Dos más y acabamos. Cuatro. Última. Cinco. Estira brazos. Desde aquí, peso hacia adelante, apoya las rodillas en el suelo, pecho al suelo. Inhala, rueda hacia adelante, para urba mukha, hombros atrás. Exhala, caderas arriba y atrás. Adho mukha isvanasana. Bien. Empuja fuerte el suelo con las manos. Exhala. Inhala, siéntate. Y vamos a hacer ahora unos abdominales activos. Acércate a un bloque. Flexiona las rodillas. Vamos a hacer un tipo navasana, cambiando el bloque de un lado al otro. Son solo quince y de verdad que ya acabamos. Así que, dos opciones. Con los deditos apoyados en el suelo, que no el pie entero. Los deditos apoyados en el suelo. Ese abdomen bien activo, espalda bien recta. Sube las piernas, opción dos, opción tres, estira piernas. Vamos allá, son solo quince. Yo me quedo en la opción dos. Venga, intenta esa opción dos conmigo. Sube las piernas. Coge tu bloque. De un lado al otro, son quince. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, diez y acabamos. Uno, dos, tres. Inhala y exhala. Cuatro, no dejes de respirar. Cinco. Cinco más. Uno, manos que acabamos. Dos. Tres, aguanta, no abandones. Cuatro. Última. Cinco. Desde aquí, apoya los deditos, estira los brazos, no relajes. Bajamos en la cuenta de diez. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Aguanta ese abdomen. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora sí, relaja. Muy bien. Muy buen trabajo. Es una práctica más intensa. Muy bien. Habéis hecho un gran trabajo. Relax. Inhala. Y exhala. Vamos a estirar un poquito nuestro cuerpo. Los brazos. Ponte de lado. Ponte de lado. Sube poco a poco. Siéntate. Lleva el peso hacia adelante para tumbarte. Estira el brazo izquierdo hacia adelante. Lleva el derecho por dentro. Vamos a estirar un poquito esos hombros, esos brazos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Inhala, exhala, vuelve al centro y cambie al lado, estira el brazo derecho, el izquierdo por dentro, mira hacia el lado derecho, relaja, inhala, exhala, inhala, exhala. Empecemos la pierna derecha, llevan hacia el lado, estira el brazo derecho hacia adelante. Inhala, exhala, vamos, muy bien. Inhala, exhala. Vuelve al centro, empuja fuerte el suelo con tus manos. Inhala y lleva las caderas atrás en balasana, relax. Bien. Inhala, exhala. Bien. Inhala, siéntate. Puedes sentarte sobre un bloque o sobre un cojín. Vamos a bajar revoluciones y a estirar esos brazos. Lleva el brazo derecho hacia adelante, cruza el izquierdo, estira, inhala, exhala, inhala, exhala. Cambia ahora el brazo hacia atrás y agarra con tu mano izquierda el antebrazo. Bien. Lleva el cuello hacia el lado izquierdo, inhala, exhala, inhala, exhala. Vuelve, cambiamos a la izquierda, estira el brazo, cruza el derecho, inhala, exhala, ve bajando poquito a poco, revoluciones, ve calmando tus pulsaciones, inhala, exhala. Cambia ahora por atrás, coge el antebrazo, lleva el cuello hacia el lado derecho sin forzar, inhala, exhala, inhala. Inhala, exhala. Vuelve al centro, entrelaza tus manos, dale la vuelta de esas manos, empuja hacia adelante, hunde tu cuerpo. Inhala, estira, exhala hacia adentro, hunde. Inhala arriba, exhala, hunde. Estira cuerpo, entrelaza las manos ahora por detrás de la espalda y estira. Inhala, abre pecho, mira arriba. Inhala, exhala, abre pecho. Inhala, exhala. Inhala, suelta, suelta el agarre, coloca una mano a cada lado de tu cuerpo en Chim Mudra, índice y pulgar se tocan, estira los dedos del resto de tu mano, cierra los ojos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, abre los ojos, palmas de las manos juntas. Namaste. Os dejo por aquí más clases para que podáis combinar a lo largo de este final de semana 3 junto con la otra clase de abdomen, clases más activas, clases más dinámicas para seguir trabajando la fuerza y poder afrontar posturas de equilibrio. Nos vemos la semana que viene. Namaste. Gracias.